Hace tiempo que se fueron, pero en mi nunca se han ido Hace tiempo que me faltan, pero en mi vida no faltan Fueron mis dulces, almas buenas, me dieron paz y vida llena Lo hicieron todo por mí, y aún a pesar del tiempo, siguen en mí Me enseñaron cuando niño, me ayudaron cuando adulto Respetaron todas mis decisiones, y comprendieron siempre mis convicciones No les di nietos, pero ellos los tuvieron Los amaron como suyos, porque yo se los di Adoraron a mi esposa, que ya perdí Y me amaron como de nadie sentí Ellos me dieron la vida, ellos me alzaron del suelo Hoy los recuerdo y los quiero, y me miran desde el cielo Me enseñaron cuando niño, me ayudaron cuando adulto Respetaron todas mis decisiones, y comprendieron siempre mis convicciones Fueron mis dulces, almas buenas, me dieron paz y vida llena Lo hicieron todo por mí, y aún a pesar del tiempo, siguen en mí Me enseñaron cuando niño, me ayudaron cuando adulto Respetaron todas mis decisiones, y comprendieron siempre mis convicciones No les di nietos, pero ellos los tuvieron No les di nietos, pero ellos los tuvieron Los amaron como suyos, porque yo se los di Adoraron a mi esposa, que ya perdí Y me amaron como de nadie sentí Ellos me dieron la vida, ellos me alzaron del suelo Hoy los recuerdo y los quiero, y me miran desde el cielo Me enseñaron cuando niño, me ayudaron cuando adulto Respetaron todas mis decisiones, y comprendieron siempre mis convicciones Mi padre era José, mi madre era Consuelo Los dos se fueron un día, y aún me dura su duelo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video